El juez dicta prisión para el abuelo de la cuya madre saltó con ella por la ventana. El magistrado titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Aviles. En funciones de guardia, ha dictado este jueves un auto de prisión provisional comunicada y sin fianza para el abuelo de la niña cuya madre se arrojó ayer con ella en brazos por una ventana en la misma localidad. Asimismo, ha retirado la tutela de la menor a su madre para dársela al padre, que ha quedado en libertad. Madre e hija permanecen desde ayer ingresadas en la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias. La mujer en estado grave pero estable, y la niña con lesiones de distinta consideración que no hacen temer por su vida. Según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, al abuelo, de 65 años, se le atribuye un delito de quebrantamiento de orden de alejamiento y homicidio en grado de tentativa. Sin perjuicio de que dicha calificación pudiese modificarse a lo largo de la instrucción y será trasladado de inmediato al centro penitenciario de Asturias. Él es marido y padre de la niña ha quedado en libertad, aunque seguirá unido a la causa. En su caso por lesiones, en los que respecta a la custodia de la menor herida. El mismo magistrado le ha otorgado dicha tutela, acorde al artículo 158 del Código Civil. El abuelo y el padre de la menor fueron detenidos el miércoles tras mantener una pelea durante la madrugada en un inmueble de la avenida San Agustín. El motivo de la disputa entre ambos detenidos está relacionado con problemas familiares. Teniendo el hombre de 65 años una orden de alejamiento respeto al de 44. A su vez, la espareja de la mujer tuvo una orden de alejamiento de ella entre 2016 y 2018. Aunque la afectada salió del sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, Biogen, en 2020 al no registrarse nuevas denuncias. Los agentes que mediaron en la pelea del miércoles intervinieron un bate de béisbol, un martillo, un cuchillo de cocina de 13 centímetros y un spray de pimienta. Debido a las lesiones. El hombre de 65 años fue trasladado a Luca y el padre de la niña fue atendido en el Hospital Universitario de San Agustín. Antes de su presentación en comisaría de Policía Nacional como detenidos. Horas después de este suceso, la mujer, hija del primero, y espareja del segundo, se arrojó desde un quinto piso con su hija de siete años en brazos en el número 38 de la avenida de los telares, en Áviles. Tras coger una escalera para salir por la ventana, la madre agarró a la niña en brazos y mientras ésta gritaba que no la tirara se lanzó al vacío en cuestión de segundos. Según señalaron a F algunos testigos que presenciaron los hechos desde un bar que hay frente al edificio. Madre e hija cayeron sobre un coche que amortiguó el golpe antes de que ambas acabaran tendidas sobre la acera. La abuela materna de la menor, que reside en otro piso del mismo bloque, también trató de autolesionarse aunque las heridas no fueron lo suficientemente graves y su vida no corre peligro. La policía ha explicado que si la mujer evoluciona favorablemente de las lesiones causadas le tomará declaración para aclarar lo ocurrido. Fuentes sanitarias han confirmado que la madre está grave en la UCI y la menor continúa en la UCI pero fuera de peligro.